Comprar munición, bobo, que no tengo Uy, me pide que le echan a esos locos Adiós Ahí hay uno, ahí uno No tenía los dosis Vente Rafa, avance Lo voy a disparar, lo voy a disparar Voy a flaskearlo Flaskearlo, nada, nada Vente 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 Viene uno cayendo Estoy viviendo, estoy viviendo Este va Vente 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 Vente